En el año 2022 Dios me sacó de mi cuerpo y me mostró un acontecimiento que acontecería en este año 2023 y me dijo con fecha y me dijo con tiempo exacto 2023 sacudiré el género urbano de Puerto Rico me dijo el Señor voy a golpear el género urbano de Puerto Rico y una de estas señales es que voy a comenzar golpeándolo y pude ver a un artista atendido en la calle e hice como cinco vídeos y he aquí uno de estos Dios está hablando es real y nadie tenga excusa en decir que Dios no le dijo usted ya verá cuando entre el año 2023 que lo que Dios está hablando es cierto he hecho muchos vídeos este es otro más alertando y diciendo para que nadie hermano tenga excusa Dios me hablaba de un estremecer muy fuerte para el género urbano y oraba oraba por esto oraba porque podía haber un cantante muy famoso conocido puertorriqueño en el piso tirado y mucha gente llorando alrededor de él Dios me hablaba también de vivir exactamente tal y como acabas de ver Dios me mostró el deceso de este cantante llamado Pacho el Antifeca y lo grabé no en uno sino como en cinco vídeos el año pasado este vídeo lo hice el año pasado en agosto del año 2022 porque Dios me lo mostró y me dijo el año 2023 morirá un famoso artista del género urbano de Puerto Rico en Puerto Rico y cómo fue hermano esto fue yo yo salí de mi cuerpo Dios me dijo te voy a mostrarlo pude ver en visión cómo salí de mi cuerpo y cómo fui llevado hasta Puerto Rico y vi un artista hermano lo vi tendido lo vi tendido y estaba al lado del carro estaba en el carro yo pensé que era un accidente yo lo interpreté como un accidente dije wow será esto un accidente en esto escucho la voz de Dios al artista no le pude ver bien la cara y Dios me dijo qué ves Dios me preguntó qué ves yo le dije veo a un hombre que está lo vi con lo vi con prendas lo vi con cadenas con guillos y dije veo un hombre que parece que está dado de baja por un accidente porque estaba tendido hermano lo vi tendido y al lado del carro lo vi en el carro y Dios me dijo no lo que estás viendo es un artista de Puerto Rico el cual el año pasado voy a sacudir el género este que estás viendo aquí es un artista y será dado de baja así mismo me dijo el señor será dado de baja morirá en el año 2023 yo llevé este mensaje hermano y no sé si en algún momento creo que de seguro este artista lo debió ver pero la gente no quiere escuchar palabra de Jehová ¿por qué? porque dice hay que es supersticioso hay que siempre están profetizando cosas raras otra profecía más cumplida hermano Dios me entregó 150 profecías de las cuales para este año de las cuales se han cumplido ya 145 se han cumplido 145 y apenas estamos a mitad de año apenas estamos en junio faltan 5 profecías 5 ya se han cumplido 145 una detrás de otra la profecía del presidente de Brasil la profecía hermano del expresidente que encontrarían en escándalo de Brasil en escándalo de pedofilia la profecía hermano de Enrique Iglesia la profecía del terremoto de Indonesia la profecía hermano del presidente de Colombia la profecía de la marcha en Colombia la profecía de los incendios de los fuegos del incendio abismal que ocurrió en Chile hermano 150 una por una Dios la ha ido cumpliendo si comienzo a decirle aquí no termino ahora porque son 150 y una por una cronológicamente Dios la ha ido cumpliendo hoy se cumple esta profecía de este puertorriqueño que Dios me mostró que caería dado de baja caería en deceso tal y como el Señor me mostró para este año y me dijo que comienza así un golpe y un sacudimiento al género urbano porque han hecho mucho daño a la juventud han hecho mentalmente psicológicamente han hecho mucho daño al comportamiento de esta generación han causado un impacto más grande que el que usted cree esta gente del género urbano muchos de ellos temen a Dios pero por el dinero son capaces de hacer lo que sea en cuanto a su música y Dios hermano escuche bien va a comenzar a tomar cartas en el asunto Dios va a comenzar a tomar hermano como dicen en mi país carta en el asunto en esto así que este es el comienzo de un de un sacudimiento en el género urbano de Puerto Rico y a nivel mundial porque Dios me habló de República Dominicana también pero ese es tema para otro video artistas que voy a mencionar pronto de República Dominicana que usted lo verá pero ese es tema para otro video otra profecía más que se cumple hermano la gente me escribe y me dice wow estamos sorprendidas como Dios te revela las cosas con años de anticipación te muestra el tiempo exacto y la persona se exacta con nombre todo y se cumple como haces eso yo le digo fui escogido por Dios como profeta de naciones para estos tiempos fui escogido por el Señor aquí no es que se esté adivinando aquí no es que se esté jugando al veo veo como andan haciendo mucha gente hermano no aquí hablamos con fecha con nombre con apellido exactamente porque Dios muestra y Dios revela y lo que Dios revela hermano es claro la palabra dice que Dios no hará nada sin amper revelárselo a su siervo lo profeta ninguna de esta gente hermano tendrá excusa ninguna de esta gente hermano tendrá excusa lo que Dios me está mostrando hermano es exactamente hermano cosas reveladas que han de acontecer así que no se pierda ninguno de nuestros videos acerca de lo que Dios el Señor me está mostrando este artista hermano tuvo tiempo para arrepentirse Dios me lo mostró Dios yo no le pude ver la cara bien a este varón pero le vi sus rasgos sabía que era puertorriqueño por el emprendaje que tenía y todo de hecho cuando lo vi en la visión yo pensé hermano porque yo salí de mi cuerpo y Dios me preguntó que ves como le pregunta Ezequiel como le pregunta Jeremías que ves sabes que le dije yo que veo hermano le dije veo a un hombre que parece que tuvo un accidente y perdió la vida Dios me dijo no a este le darán de baja yo podía ver mucha gente alrededor del pavimento porque era en un pavimento hermano yo lo veía él ahí tirado en este carro lo veía y luego como que lo sacan para afuera lo veía en el piso tirado ahí y mucha gente lloraba lo sacan del carro como para darle auxilio y estaba estaba tirado ahí en el lo veía en el en el piso y mucha gente lloraba alrededor de él mucha gente estaba llorando ay mire fulano y era un artista tal y como Dios me lo mostró hermano así mismo sucedió con este varón llamado Pacho el antifeca tuvo tiempo a arrepentirse Dios me mostró esta profecía hace casi un año estamos en junio Dios me la mostró en agosto del año 2022 que sucedería para este año hace casi un año hermano antes del año este varón pudo ver el video pudo arrepentirse pero no él prefirió seguir en su mundo de de bandolaje Dios fortalezca a su familia hermano uno no se alegra de esto más sin embargo le dice al mundo entero escuchen palabra de Jehová escuchen palabra de Jehová por eso usted no puede perderse ni uno de nuestros videos si usted no está suscrito pues suscríbase y active la campanita porque cualquier video de revelación puede ser para tu país puede ser incluso para ti mismo puede ser incluso para tu presidente para los artistas de tu nación para los actores de tu nación ya que Dios me ha levantado para profetizar al mundo como profetas de naciones así que es el tiempo hermano de que esta gente escuchen palabra de Jehová Dios le va a poner un párate ahí a la gente de la industria del género urbano y de la industria en general de la élite en general Dios le va a poner un párate escuchen palabra de Jehová todavía Dios revela todavía el Señor muestra todavía Dios habla claro con nombre apellido fecha dirección todavía hay un Dios que habla y que revela no sé qué experiencia haya tenido usted con otros profetas pero si llegó aquí hay mucha gente que cuando Dios me dio esta profecía me decía tú estás loco esa gente anda bien cuidado quién te dijo a ti que un artista y el tiempo iba pasando hermano estamos en junio no hace ni una semana bien que leía una persona que me dijo bueno yo voy a esperar a ver si es verdad lo que tú dijiste de Puerto Rico que un artista caería caería abatido vamos a ver si es verdad vamos a ver yo no creo esto pero vamos a ver sabes que le dije yo hermano le dije si yo soy profeta de Jehová si yo soy profeta de Jehová tú lo verás tú lo verás le dije Dios tú lo verás yo soy profeta de Jehová hermano mírenlo ahí cae abatido este hombre cae abatido y Dios comienza hermano con esto Dios comienza me dijo el Señor a mi comienzo Dios me dijo comienzo un comienzo un sacudimiento en el género urbano de Puerto Rico escuchen palabras de Jehová artistas urbanos de Puerto Rico porque el próximo puede ser tú y Dios me sigue hablando pero ahora hay otro que caerá pero no de esa manera sino de otra forma y lo voy a decir más adelante Jehová revela todavía Jehová está hablando escuchen ahora porque no habrá excusa cuando salgas de tu cuerpo producto de un deceso que Dios le reveló a un profeta meses y meses o años atrás no tendrás excusas no tendrás excusa por eso yo hablo estas cosas para limpiarme porque ninguna sangre correrá por mi cabeza ningún líquido vital de nadie correrá por mi cabeza porque para eso Dios me habla y Dios me revela para eso el Señor me muestra ¿para qué? para que lo diga con tiempo para que lo hable con tiempo y yo hablo con tiempo ¿para qué? para que la gente se advierta el problema el problema es que hay gente que no quiere un compromiso con Dios el problema es que hay gente que no quiere quererle a Dios incluso incluso hermano la mayoría de esta gente escuche bien la mayoría de esta gente hermano son cristianos la mayoría de esta gente hermano que no crea lo que Dios le habla a lo que Dios me entrega los mensajes que Dios me entrega son cristianos y usted lo ve que dicen que son hijos de Dios esos hijos de Dios no tienen nada porque la Biblia dice que sus ovejas escuchan su voz y le obedecen si de Dios fueras escucharía su voz a través de mí si tú fueras de Dios creerías al que me envió si de Dios tú fuera acatarías el mensaje de aquel que me envió porque yo no hablo por mí sino que lo que le escucha a mi padre eso digo lo que le escucha a mi padre decir eso es lo que hablo eso es lo que repito definición de profeta oído en el cielo boca en la tierra yo no vengo aquí a dar cosas que salieron de mí no cuál es la evidencia de eso que se están cumpliendo hermano día por día hora por hora se cumple lo que Dios me habló otra profecía más que se cumple hermano de tantas decenas que Dios me ha dado el hecho no es que Dios me da una profecía hermano el hecho es los detalles para que la gente vea si es Dios o no es Dios cuáles son los detalles el tiempo los nombres y la dirección Puerto Rico fulano de tal caerá batido tal fecha porque Dios habla claro hermano Dios habla claro aquí no andamos como un montón hermano de Buscaview como un montón de vendidos que andan por ahí hay ocurrir un terremoto Dios va a sacudir las naciones pero dónde va a pasar el terremoto no hablan no dicen dónde va a pasar el terremoto porque son gente emocionista hermano aquí hay un montón de gente que Dios me ha mostrado que se ponen a dar profecía hermano a llorar incluso frente a una cámara y son emocionistas Dios me dijo voy a levantar una nueva generación voy a levantar una nueva generación y le voy a revelar cosas reales porque este último avivamiento en Joel 228 promete que esta sería una generación profética pero hay gente que está abusando de esto hay gente que está prostituyendo lo profético con tal de obtener uno o dos visitas con tal de obtener hermano la atención de alguna gente pero todavía Dios tiene un remanente como yo y como tú que me estás mirando que no se ha vendido quizás que no se ha doblado quizás ante el sistema y que Dios quiere y puede usar si te dispones levántate en el Señor porque largo camino te resta vuelvo y repito otra profecía cumplida que Dios me mostró el lamentable deceso de este artista urbano puertorriqueño llamado Pacho el Antifeca tuviste tiempo para arrepentirte ya que Dios me usó para darte palabra de Jehová si el enemigo pensaba que ya no había profeta si el enemigo pensaba que ya no había voz de Dios para estos tiempos en América pues déjame decirte que Dios ha levantado a un Eliseo con voz profética la voz profética no se cayó en Luis Urbáez la voz profética no se cayó en William Brown la voz profética no se paró en Gigi Ávila la voz profética no se murió con Héctor de la Cruz Dios ha levantado a un Eliseo para trastornar Latinoamérica y América completa a partir del año 2020 en adelante escuchen palabra de Jehová naciones todas porque aquí que no callaré lo que Dios me ha hablado en el nombre poderoso de Jesús Dios te bendiga Dios te guarde te saludo tu hermano y profeta Dionis de la Rosa sígueme en Facebook para oración como Dionis de la Rosa y en Instagram como profeta Dionis de la Rosa y voy a estar orando por ti día tras día escríbeme tu petición Shalom Ubraha